¿Qué onda amigos? Soy Zabastán García y estamos aquí en la Expo Guadalajara en la presentación del libro de Oribe Peralta, Mi Once Ideal. ¡Acompáñanos! Livier Zúñiga y Oribe Peralta presentaron el nuevo libro del exfutbolista, Mi Once Ideal. Habla sobre los 11 valores que ayudaron a Oribe Peralta a lo largo de su trayectoria profesional. También en el libro, agradece a todos aquellos que lo ayudaron en su camino a convertirse en una leyenda del fútbol mexicano. Oribe le extronó al público presente en la conferencia de prensa que su libro busca llegar a motivar e influir a la gente a trascender y dejar algo más allá del fútbol. Todos los éxitos y sobre todo, todos los fracados de Peralta lo ayudaron a lo largo de su camino para lograr mejorar como persona. Propósito, paciencia y perseverancia son igual a oro, dijo el exfutbolista mexicano. Sobre la situación actual del fútbol mexicano, Oribe opinó Prefiero no clasificar un mundial y tener un proceso de 8 años para crecer. Muchísimas gracias a todos, esto fue todo por el día de hoy. Espero que nos puedan seguir en nuestras redes sociales como Multimedia GDL. Yo soy Sebastián García y en cámara estuvo Luis Llano. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.